Gracias. 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 How are you? Good evening. Good evening, teacher. How are you? I'm fine. Thanks. Okay. How was your day? At work. Okay. Okay. Hello, Jacqueline. How are you tonight? Okay. Very good. Delia. Good evening. Delia is going to be. Without. Noise. Okay. I guess this is. So. So chill. Good evening. So chill. How are you tonight? Fine teacher. Okay. Very good. Very good. Okay. Gonna wait for a couple more minutes. Okay. Good evening. Ginny. How are you tonight? Okay. Hmm. We can go. Let's go. Bye. Oh. Alright. Hi. We do,iggs. Bye. Bye. Bienvenido, Cesar. ¿Cómo estás hoy? Bienvenido, Jeannie. ¿Cómo estás hoy? Bienvenido su doctor. ¿Cómo estoy? Bienvenido, tícer. ¿Cómo estás? Bienvenido, pudí. ¿Cómo estás mañana? Bienvenido, tícer. ¿Cómo estás ahora? Bienvenido, bienvenido, . ¿Y bueno? Bienvenido, tícer. ¿Cómo estás? How are you tonight? Okay, let's get started. Two, five, seven, okay. Now, okay, we are going to, okay, let me see who is here. Enrique, good evening, Enrique. How are you tonight? Hello, good evening. I'm very good. Thank you. Okay, very good, Enrique. Good evening, Oscar. How are you tonight? Hello, teacher. Hello, teacher. It's not good, man. I have headache. A headache. Oh, I'm so sorry to hear that, okay. Yeah. Okay. Let's see, by practicing English, maybe we can get rid of the headache, okay. Okay, so let's get started, okay. Okay, so do you remember this activity? I don't know if I'm cheering. Okay, do you remember this activity? You were going to write the name and the activities. The day of the time. The day of the time. You remember? Hello? Hello? Yes. Yes. Okay, for example, you're going to ask somebody. So you got to write the name. Okay. So they are going to tell you the time, the activity, and the date and the time. Okay. Okay. So I'm going to place you into groups. Okay. So you can do this. Let me see. Yes. Yes. Fine. Okay. So you ask your partner, or you tell your partner what are the activities that you do. When do you do it? And what time do you do them? Okay. So let's start. Okay, here. Let me see. One, two, three, four, five, six, seven, three, six, eight. So we're going to start with, let me see. Delia is here. Okay. Maybe three, four, three groups. Okay. Here we go. Okay. I'm going to place you in groups of three. Okay. Bessie and Jeremias go to room number one. Delia, go there, and yes, okay. Okay. Enrique, Oscar, and Jeannie go to room number two, please. So she will go with Jacqueline in room number three. Okay. Delia, Jacqueline, go to room number three, Jacqueline. And Karen. Karen, you're going to go to room number three. So, but let me explain to you, Karen. Karen, do you remember this activity that you have to write your name? What are the activities, the date, la fecha, and the time? Two and three. Okay. So now you're going to go to the group, and you're going to write here, because you're going with social, and you're going to write social activities, one, two, and three, and the date and the time that they are going to do those activities. The same happens with Jacqueline. So here you're going to write Jacqueline and the activities, the day and the time that they are going to do those activities. Okay. No. Yes, teacher. Thank you. Okay. 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 Okay, take a second. Okay. Gracias. 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 Okay. 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 Very good. Let me go to another group. Hello guys. Hello Ramon, Catherine, and Francisco. Hello. 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 Good evening. Good evening. Okay. Now this is what we're doing. Do you remember this? Do you remember this? Let me show you. Do you remember this activity? That's what they are doing. Okay. You remember you put, you're supposed to put your name right here. Ramon. Activities. Training, training, date. Saturday, March 20. What time? Eight o'clock. Do you remember guys? Francisco? Yes. Our daily activities. Yes. The trip. Activities. Activities that you are going to do now. Very good. Now you are, what you are going to do now, you're going to ask Ramon. Ramon, you're going to write right here. For example, Catherine is going to, here is Catherine. Now you're going to write Ramon. Activity number one, the day and the time. So Ramon is going to tell you the activity, the day and the time. Is that clear? Hello. Clear, clear. Okay. Do it. Do it. I'm going to go to another group. Okay. Okay. Do it. I'm going to go to another group to see how are they doing. Okay. Do it. Can you, when, you, how are they doing? In this moment. Okay. voy entrando usually half to 8pm or 7 half half to 8 how is this half to 8 half 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 past 8 or half to 8 half past 7 ah half past 7 ok very good ok continue ok perfecto ok entonces teacher solo una pregunta es de cualquier día de la semana el teacher no está como no o el fin de semana perdón Ramón I couldn't hear you es actividad de toda la semana o el fin de semana de cualquier lo que usted quiera si le quiere llamar o sea el ejercicio es para practicar las preposiciones y las fechas ok y así practicamos las actividades usted puede decir I have a soccer game si usted juega fútbol soccer game ¿verdad? y cuando eh on saturday eh ah tempi 10 a.m for example ok so it could be weekend or weekday activity incorporen a roberto antonio please perfecto perfecto bien um quizás I have a morning meeting um every day at six o'clock on my work i like listening podcast um monday at eight o'clock um tuesday um seven o'clock and wednesday at um nine clock because um is posting and on on this hour okay and the rest is taking notes right what the rest is taking notes el resto esta tomando nota correcto okay for example and i for example here ramon right and you're writing the activities the date and the time okay good good let me go to another group okay okay it's my turn it's my turn okay so now let me share let me share with you for example here if this is jacqueline jacqueline is number one and karen and the activities that karen does and when she does them and then so chill right and the next one is so chill so chill the activities and when she does okay 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 yeah yes yes okay yes teacher okay good good ya estamos todos we are back well most of us katherine ramon karen jacqueline xochi francisco roberto delia okay if you remember we were can you see what is on the board no no you are not sure okay you see what is on the screen now yes yes okay and remember we say the preposition on for days on mondays on tuesdays on wednesday you're gonna mention the day on wednesday now if you're gonna mention the complete date eso quiere decir la fecha completa on january 23rd solo only the month in may now can you see here on monday february 5th so the complete date la fecha completa and if you're gonna mention the day with the power of the day on wednesday morning on wednesday afternoon on wednesday evening but on wednesday at night okay now you're gonna mention years month or seasons you're gonna use you're gonna use in and at midnight at noon at night and for time at 2 30 okay now i just send you and let me share with you okay i just send you i just send you a document to your whatsapp group can you go and look at the whatsapp group please i just send you a document okay that is for you to fill it out later right now i'm going to call it okay and i'm gonna share it with you okay so we have this document right here okay which is about prepositions now if i say september what is the preposition for september only the month exactly so it's supposed to be in september okay so chill what is number two at 12 o'clock because it's clock time at 12 o'clock very good enrique what it should be the next one in winter in winter that is correct in winter very good catherine what is the next one teacher what is winter winter is invierno in invierno in invierno okay now here wait 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 catherine i'm gonna write summer that is summer okay fall yeah fall okay next is winter and the next one is spring okay el verano el otoño también conocido como autumn invierno y primavera summer fall or autumn winter and spring verano otoño invierno y primavera okay okay now catherine what is the next one on hey very good on easter monday okay do you know what is easter um i yes i know yes what is it pascua ajá pascua ok si pascua o semana santa oh yeah on easter monday es el el lunes lo que nosotros le llamamos el lunes santo on easter monday ok very good the next one eh eh quien hizo la primera xochit verdad besi what is the next one hello besi on very good on 4th july 1776 so that is correct very good and let me put that like this okay so you can see it better okay okay good excellent okay now let's see with the next one we're gonna go with roberto on on christmas no because that is a celebration in christmas we have christmas we have christmas day we have christmas day and we have this is december 25th comma we have also christmas 24th ah no this is christmas eve and that is in december 24th okay on this one because it's one specific day on christmas day on december 25th on christmas eve on december 24th but christmas in christmas okay only christmas and the same happens with new years new year's day is january first and new year's eve is december 31st vaya en navidad yo digo como navidad no es solo un día sino que son dos december 24th que es la como le llaman la noche buena perdón noche buena si es la noche buena pero es como le llaman la víspera la víspera como es la víspera de navidad el diciembre el 24 de diciembre le llaman christmas eve que es noche buena and the very christmas day is december 25th so that is christmas day ok entonces los dos días componen a christmas entonces este es como una temporadita lo mismo pasa con new year's por eso en christmas en new year's pero solo el día on christmas day because it's december 25th or on christmas eve because it's december 24th ok very good the next one what is the next one jacqueline on on tuesday very good on tuesday excellent ok now the next one enrique on the weekend on the weekend that is correct on the weekend the next one karen on my birthday on my birthday because it's one day ok francisco the last one francisco is him huh the end of the week so what is the preposition that goes for the end of the week in the end of the week no is at at the end of the week at the end of the week ok good very good so now we have more exercises what is number one let me see can you come on monday can you come on monday very good can you come on monday very good oscar what is the next one it's rain a lot in winter in winter very good oscar ok the next one on besie my birthday is in no no in because is one a specific day on exactly is on the 6 of may ok no me acuerdo que nina esta ok si so chilo besie jeremias the next one i usually grab a half pass ok i half pass a very good jeremias catherine i will meet sir on you mouth no in two months okay okay cuando yo quiera decir dentro de entonces that is in okay in a year in two months in two days okay very good okay social the next one social we usually have lunch at one at one that is correct at one at one remember when it's clock time at okay let me see francisco what is the next one francisco we will go the english on thursday we got english on thursday very good ramon what is the next one ramon my grandfather died in 1988 87 that's okay that's okay jacqueline the next one paul is here in the moment no that is at the moment paul is in here at the moment okay who is next let me see what is the next one i'll be back in 10 minutes very good in 10 minutes i'll be back in 10 minutes that is correct okay uh jeannie what's the next one jeannie i'm going to italy in a week in a week that is correct too in a week okay very good uh-huh mario is here oscar what is the next one come and see you in in christmas no because it's christmas day on christmas day because that is a specific day very good okay now let me check the list real quick okay i'm going to check the list right now okay besie stephanie mendez thank you carlos andres ramos garcia cesar eduardo alfaro cesar eduardo alfaro christina marisol garcia delia noemí valiente linares she's here thank you thank you enrique américo molina present thank you francisco edgardo mendez coreos present thank you jeremia adonai miranda present okay thank you jeremia karen yesenia lopez present okay thank you mario katerin stephanie quintanilla presente thank you mario mauricio montano present thank you oscar oscar alejandro molina campos okay ramon alexander mesa cuadra no oscar arnulfo viatoro present okay ramon alexander mesa cuadra present okay roberto antonio ortiz reyes present thank you sandra marisela cepeda alfaro sandra marisela okay susana carolina quebara xochitl eneida vasquez valencia present okay jacqueline gloribel rivas present okay jenny jenny suleima santos present okay very good one two three four okay very good guys so let's continue ah ya que estamos aquí let me get to this okay uh xochitl acuérdese que tiene que trabajar sobre el el examen de midterm okay okay por favor por favor y este ya veo ah y terminar la tarea todas las tareas de la unidad tres por favor ok vamos a ver eh ves y ir terminando las tareas de la unidad tres lo mismo que Cesar que no está vamos a ver quien más Francisco hay que trabajar en las tareas de la unidad tres por favor la once la doce la trece y la catorce okay hola Francisco si teacher ok bien este Karen solo trabajar en la tarea de ahora Catherine trabajar en las tareas once doce y trece Catherine y la de ahora Mario Mauricio tiene que trabajar en la tarea de ahora okay ahí estamos bien quien sigue Ramón tiene que trabajar en las tareas de la semana dos la semana tres y hacer el examen midterm okay teacher si lo puede hacer este fin de semana pues sería genial Roberto Antonio estamos bien okay bien solo quería recordarles okay vamos a continuar compartiendo las preposiciones okay tengo un ejercicio más okay vamos a ver Jeremías yes what is number one esto lo vamos a pasar para acá mejor okay I'll see you in the next in next week in next week okay excellent okay aunque aquí yo puedo omitir la preposición I'll see you next week te veo la semana próxima okay la vamos a omitir okay vamos a ver the next one Oscar he was born in 1991 1991 los años se separan ¿verdad? 1991 del 2000 bueno lo voy a poner esto aquí ¿verdad? fíjense bien por ejemplo 19 19 de 1901 a 1909 decimos 19 19 1901 1901 1901 si fuera 1902 1902 1902 si fuera 1903 1903 y así sucesivamente hasta llegar a 19 1909 1909 1909 ok ok de ahí en adelante 9 de ahí en adelante 1910 2 19 19 19 lo que hago es separar en dos dígitos y digo 19 19 19 19 10 y para los demás de igual forma hasta que llego a 19 19 19 19 19 19 19 10 19 19 19 19 19 hasta llegar a 19 19 19 19 ¿quedó claro? va ok y así y así pasa para los otros siglos 18 1801, 1802, 1803, 1404, 1405, 1427. ¿Ya? Ahora, para... ...year 2000. ¿Ok? ¿Y de... ...2001, 2009? ¿We say 2000? ¿De... ...2001, 2002, 2003, to... ...2009. ¿Ok? ¿De 2001 al 2009? Así decimos, ¿verdad? ...2001, 2002, 2003. ¿Vaya? Ahora, from 2010 on, hasta nuestros días, lo podemos decir de dos formas. ¿Ok? 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 Lo puedo decir, 2000... ...20... ...10... ...or... ...2000... ...no, or 2010, I'm sorry. ...20... ...20... ...20... ...2010? ¿O 2010 o 2010? ...2011... ...2011, 2012, or... ...2011, 2012. ¿Por ejemplo, right now, our year right now is... ...2021, so I can say... ...2... ...2... ...2... ...2... ...2... ...1... ...2... ...2... ...2... ...2... o 2021 ¿Ok? So you can say that like that. Questions? Voy a bajar estas aquí para que las vean todas juntas. Una consulta, teacher. Diga. Tenga nada más la duda con el cero, más que todo. Cero yo lo he escuchado como cero. ¿Y qué sabes como otra forma de decir cero? ¿Es el OH? No, 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 no. O nada más la forma de cero. No, cero es cero. Va, le voy a explicar. Sí. That is cero. Ok, cero. Pero, como usted sabe que los los que hablan inglés son prácticos, ¿Qué cuesta más, qué es más fácil decir 1901 o 1901? Ajá. ¿Verdad? Entonces lo hacen porque es más práctico. No, no, quiere decir que ese es un cero. No, no quiere decir, no. Ellos lo toman como una O. 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 1901. Lo toman como una O porque suena más fácil de decir. Pero verdaderamente quiere decir el cero es zero. Pero aquí, así es como ellos lo utilizan y así prácticamente en las películas usted lo oye 1901. Ah, se me olvidaba también. Ok, va por ejemplo. Y aquí este es 1900. También. ¿Por qué le llaman 19 cienes? Porque la verdad que son 19 cienes. Como digo yo, cien, un cien. Dos, cientos. Tres, cientos. Cuatro, cientos. ¿Y aquí cuántos son? Diecinueve. Diecinueve cientos. Cientos. Entonces es más fácil que decir mil novecientos. Ellos dicen 1900, más fácil. Eso lo hacen cuando hablan de dinero, ¿verdad? Pues fíjense que verdaderamente va, por ejemplo, cuando la gente dice que fifty five hundred, ok. Es más fácil decir fifty five hundred que five thousand five hundred. ¿Vale? Fíjense que esto quiere decir five thousand fifty five hundred. Five thousand and five hundred. Pues es, sale más fácil decir fifty five hundred. Y lo ocupan no solo cuando se terminan en cero. generalmente es el número más común cuando termina en cabal en cero. ¿Ok? Pero en años, así, de esta manera. Igual, ¿verdad? Mil ochocientos, eighteen hundred. Mil setecientos, seventeen hundred. Y de ahí se repite lo mismo aquí. En vez de nineteen, fifteen, fourteen, thirteen, eighteen, o one, etc. Like in this case, es nineteen ninety-one. Nineteen ninety-one. ¿Ok? Bien, ok. Número tres. Xochitl. Ok. Vamos a ver, Xochitl. The next one, Xochitl. En este ejercicio, también hay algunas veces que en español utilizamos la preposición, pero en inglés algunas veces no la utilizamos. ¿Ok? ¿Vamos a ver, Xochitl? Did you see here today? Today, sin preposición. That is correct. Perfect. Ok. The next one, number four, Bessie. It starts comienza mañana. It starts tomorrow. No necesita nada. ¿Verdad? It starts tomorrow. Ok. Number five, Karen. It was sunny on my birthday. Exactly. It was sunny on my birthday. Very good. Ok. The next one, Catherine. It will be ready in eight months. Yeah, it will be ready in eight months. Cuando yo quiero decir dentro de tanto tiempo in. Very good. Ok, next. Mario, what is the next one? What is on the TV community. what is on the TV? Estamos haciendo este ejercicio. What is on the TV? Cuando hablamos de noon, midnight, ¿qué utilizamos? Let me show you, let me show you, ok? Cuando hablo de midnight, ¿qué utilizamos? Cuando hablo de night, cuando hablo a noon, y cuando digo hora específica, at. Ok, so, so, what is it right here, Mario? What? What is going to be at midnight? Very good, at midnight. ok, excellent. Roberto Antonio, what is the next one? The factory closed on June. No, what about a specific month? Remember, when we have only the month? Only. No, only the month. total mes? In June. In, ah, ok, so, the factory closed? June. In June, that is correct, in June. In June. Ok, the next one, Delia, do you want to participate, Delia? Yes, teacher. Ok. In the winter, it usually snows. In the winter, it usually snows. Ok, very good. Francisco? On Friday, she spoke to me. On Friday, she spoke to me. Very good. The next one, Oscar Arnulfo. What are you doing the weekend? Ok, what are you doing on the weekend? On the weekend? What are you doing on the weekend? Ok, next, Jeremia, what is the next one, Jeremia's? I see you at a moment? No, porque es dentro de un momento. Ah, es in a moment, ok? I see you in a moment. Ok, very good. Enrique? 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 The anniversary is on May 10th. is on May 10th. Very good. Ok, Jeannie, the next one. where did you go in last summer? No, no utilizamos nada aquí. Nada. ¿A dónde fue el verano pasado? So, we don't use anything here. Ok, porque no se necesita. Ok, very good. The next one, Mario? the movie start in 20 minutes. In 20 minutes, that is correct, in 20 minutes. Ok, the next one, Catherine? In the moment, I'm busy. At the moment. At the moment, I'm busy. Ok, Roberto Antonio? They were very popular in the 1980s. In the 1980s. Very good. good. Ok, Bessie? My appointment is on Thursday morning. Exactly. On Thursday morning. Very good. Karen? We had the meeting the last week. No, only last week. We had the meeting last week. So here, we don't need anything. any. Any. Ok, very good. Let's see. Ramon, what is the next one, Ramon? number 20. Are you staying at home on Christmas Day? On Christmas Day. Very good. Now, Jacqueline, what is the next one, Jacqueline? I have to speak to the boss at lunch time. lunch time. Okay, very good. The next one, volunteer, un voluntario? Me, teacher. Go. At eight o'clock, I must leave. At eight o'clock, I must leave. A las ocho, me tengo que ir. Okay, perfect. Very good. Okay, so we practice the prepositions. Okay, now, now I want you to move to the book, and we are going to work on those okay, so you remember here, right? No sé si hicimos este ejercicio. No, no le hicimos, ¿verdad? Yes. Are you, okay, vamos a ver, repitámoslo rápidamente. Okay, ¿cómo sería? Hello, Fátima. Hello, Fátima. Hello, Fátima. Digan, sigan. Are you busy on Monday afternoon? Are you busy on Monday afternoon? Do you know about the new launches? launches? Launches, o sea, está lanzando. There's a presentation, go ahead. How about about even very in zone? The rest are at the stars at half past six. Okay, I work until a quarter after six. quarter to six. No, a quarter to six. Before six. Before six, uh-huh. But I can meet you on the corner at six o'clock on the corner. On the corner of Sears Avenue and Main Street. And Main Street. What do you think? What do you think? There's another presentation, but it will be in March. But it will be in March? On Sunday. On Sunday. And I came that day. And I came that day. Okay. Very good. So, now I want you, I know that you have this document, okay? So, I want you to use this document now. Do you remember this document? Yes. 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 Okay. So, we're going to practice a little bit of preposition right here, okay? Okay. So, talking about Robert's daily routine. Okay, repeat after me. Hi, I'm Robert and I'm nine years old. Hi. Hi. I'm Robert. I'm Robert. I'm nine years old. I get up at seven o'clock every morning. I take it off in the morning. I take off my pajamas. I wash my face, I brush my face and I put on my clothes. on my clothes. I have breakfast at half past seven. I eat toast with jam and I drink hot chocolate and orange and orange okay. So, I go to school at a quarter to eight. I go to school at a quarter to eight. I go to school by bus. At school, I read and write. I have lunch at school at 12 o'clock and I go home at 4 o'clock. I play with my friends and I watch TV at 6 o'clock. I play with my friends and I watch TV at 6 o'clock. I have dinner with my family at half past seven in the evening. I have dinner with my family and I have have dinner in the evening. Okay. Okay, very good. Then I take off my clothes and I put on my pajamas. 9 o'clock I go to bed. 9 o'clock I go to bed. Okay, very good. Now, todos quieren este documento, ¿verdad? Yeah. Sí. Vamos a hacer un ejercicio con él. Bien. Robert is 9 years old. True or false? True. True. Ah, it's true. I'm 9 years old. So, it's true. Now, read the next one, please. Everybody. True or false? False. What is true? 7 o'clock. Uh-huh. He, Robert, gets up at 7 o'clock. Okay, very good. Now, the next one. He eats, read the next one, please. He eats toast up for breakfast. Is that true or false? True. It's true. True? I can't pray for the half past seven, I eat toast with jam and I drink hot chocolate. He drinks milk for breakfast? False. False. What does he drink? He drinks hot chocolate and orange juice. very good. Now, the next one. He goes to school by bus? By bus. True. Yes, he goes to school by bus. Okay, very good. The next one. He has lunch at school? True. school arena. I have lunch at school at 12 o'clock. Okay, very good. Now, he has dinner with his family? I have dinner with my family. Okay, very good. Now, he goes to bed at 11 o'clock? He goes to bed at nine o'clock. Nine o'clock. Okay, now, here, take a look. I want you to write the question, okay? We're talking about Robert. We're talking about Robert. So, take a look. Now, we're going to do this. What time, what time does Robert get up at seven o'clock? What time does Robert get up? So, question number one. question number one. What time does Robert get up? Okay, so that is the question. What time does Robert get up? The answer is Robert. Robert? Get up. Robert? Get up at seven o'clock. Yes, Robert gets up at seven o'clock. At seven o'clock. At seven. Seven. Let me see, seven o'clock. Seven o'clock. Is that clear? That is question number one and answer number one. Okay, number two. Now, I don't necessarily have to make the questions. Now, what is number two? What time does Robert have breakfast? So number two is what time does have breakfast? What is the answer? Robert has breakfast. Robert has breakfast at half past seven. At half past seven. Okay? Now, you don't need to write all the questions. What I want you is to practice. What is the next time? So, the next one is this one. So, what is the question? What time does Robert brush his teeth? His teeth? Ah, no. So, his or her? No, porque, okay, I brush my teeth, eso lo hace cuando se levanta, ¿verdad? Vaya, pero aquí, después de eso sería, I have break for the half past seven. ¿Cuál sería la siguiente hora que mencionan? Esta, que está aquí. How does Robert What time does Robert go to school? What time does Robert go to school? And the answer, Robert? Robert go to school. Robert goes, remember? Robert goes to school at quarter to eight. A quarter to eight. Okay, now, what is the next time? What time? What time? What time does Robert have lunch? What time does Robert have lunch? What is the answer? Robert has lunch at half past 12. No, at 12 o'clock. Right? Robert has lunch at 12 o'clock. Okay, the next one. What time does Robert go home? What time does Robert go home? Robert goes home at quarter o'clock. Robert goes, remember? Robert goes home at four o'clock. Okay, very good. Here is not necessary that you put everything, play with my friend, or only play with my friend, or only watch TV. So, what is the question? What time does Robert watch TV? That's correct. What time does Robert watch TV? Or what time does with friends? Or what time does Robert play with his friend? Okay, what is the answer? Robert watches remember? watches TV at six o'clock. Or Robert plays with his friends at six o'clock. six o'clock. What time Robert goes to bed? Robert have dinner? What time does Robert have dinner? Robert has dinner at at half past seven? And the last question? What time Robert goes to bed? Okay, what time does Robert go to bed? Robert goes to bed at nine o'clock. Okay, Robert goes to bed at nine o'clock. Okay, very good. Now, here we can make a lot of questions. what time does Cindy have a shower? Cindy have a shower. No, Cindy has a shower at quarter past seven. Quarter past seven. Okay, what time does David go home? Maybe go home to bed? Go home to bed? David goes home at half past one past Okay, very good, very good, excellent. Okay, now, what time does Susan listen listen music? Susan listen to music past six. Okay, very good. Now, answer the question following the example. What is question number one? time that spirit have a shower and what time now wait. Todos tienen todos tienen este folleto? Este documento? Yes. Yes. Vale, entonces quiero que te hagan las preguntas quiero ver, vamos a ver, todas estas preguntas las va hacer su compañero cuantas son? One, two, three, four, five, y son bastante. Okay, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve. Vaya, seis preguntas las va hacer su compañero. Usted la responde. De ahí usted le va a hacer las otras seis preguntas a su compañero y él las va a responder. De ahí van a hacer ahí mismo ustedes van a hacer otras seis preguntas así como las que he hecho yo. ¿Ok? Utilizando la información que está aquí. ¿Está claro? Diga. Y después de los diez minutos después de las dos horas ya hay alguien si está ocupado. Ah, espéreme, ahorita ya le digo, ya le digo, hoy va, déjeme deshacerme de esto, hoy va, ya, ya le, ya le digo quién va ahora. Hoy va, quiero ver, esto fue el martes, esto fue el miércoles, esto fue ayer. eh, supuestamente va Roberto Antonio Ortiz. Roberto Antonio Ortiz, ¿por qué? ¿Quién estaba pidiendo? Hola, no los oigo. Hola, hola, sí. ¿Quién estaba pidiendo, quién está buscando tener los diez minutos ahora? No sé, yo decía. No, pero ¿quién es yo decía? Mario Montano. ¿Ah? Mario Montano. Ah, Mario Montano, quiero ver Mario Montano, Mario Montano. bueno, no sé, pregúntele a Francisco. Yo no sé si Francisco está disponible o si va a coger la clase. Francisco parece que estaba aquí con nosotros hoy. Hola, Francisco, voy a dejar de compartir. Francisco, sí, Francisco está aquí. No me toca a mí porque yo cambié ya con Xochitl y me toca hasta el 25. Hasta el 25. Bueno, bueno, permítame, nos vamos a compartir otra vez. Va, entonces, Francisco va hasta el 25. Va, entonces, está disponible Mauricio, Mario Mauricio, así que lo puede agarrar usted. Hoy le toca a Roberto. Ah, perdón, sí, hoy le toca a Roberto, perdón, ¿está Roberto? Sí. Hola, Roberto. Sí, por acá estoy. Va a recibir los 10 minutos. Sí. Sí. Ah, pues vamos a ver más tarde, Mario. Ok, no porque con gusto, oye. Vale, ok, nos quedamos con Roberto después, entonces. Vale, continuemos. Entonces, ya saben qué es lo que tienen que hacer, ¿verdad? Voy a compartir otra vez. Primero, voy a hacer estas seis preguntas. ¿Ok? Y voy a responder largo, ¿verdad? He gets up, y acuérdese de ponerle la S, porque estamos hablando de tercera persona, es el ejercicio de hora, a la vez que practicamos la hora. ¿Ok? Entonces, he gets up at a quarter past eight. Y luego, usted va a hacer seis preguntas, one, two, three, four, five, six, y las otras seis se las va a hacer su compañero a usted. ¿Ok? So, you're going to ask five questions to your classmate, and then your classmate is going to ask you the other six. Later, at random, eso quiere decir al azar, usted haga preguntas. For example, what time does Peter read a book? So, Peter reads a book at ten to four. ¿Está claro? No le escucho. Yes, yes, it's clear, teacher. Yes, sure. Bye. One, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen. Bye. Ok, vamos a hacer one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen. ¿Quién se fue? Ya fueron dos. Ok, present teacher. Bye. 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 One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen. Ok, bueno, voy a hacer, voy a hacer a siete grupos. Ok. Tráeme eso. Ok. go ahead, Mario and Jacqueline, room number one, Ramón and Jeannie, room number two, Catherine and Oscar, room number three, Delia and Enrique, room number four, Bessie and Jeremia, room number five, Cesar and Karen, room number six, and Roberto, you're going to be moved to room number four, ok? Ok. Roberto, go to room number four. Aha, Sandra. Ok, wait, ok, Roberto, I'm going to move you to room number seven. Sandra, go to room number seven, Sandra. Sandra, go to room number seven, please. . No. Okay. Yes. go to room number four. Yes. 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 No. Gracias. 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 Susan. Susan, listen to music. Uy, ya no salimos. Hola. Hello. Yeah, Susan listens to music. Sigo? Estamos en negro. Susan, listen to music. Susan listen to music ten past six. 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 Okay. And remember, Susan listens, listens, because third person singular. Susan listens to music. Okay. Go ahead. Keep practicing. Okay. Keep practicing. Okay. What time does Cindy go to school? Okay. Cindy go to school at eight o'clock. Okay. Okay. What time does Peter read a book? Oh, wow. What a one? What's the name? What's the name? How many people are here? I can help that. What's the name? Ah, wait, 2015. Any time you go out? ask for local he records so that you can have a whole lot of Memories. There's a culture. porque estaba lloviendo y entonces acá en San Miguel llovió y no se podía, el internet estaba entraba, bajaba y así estaba los dos estuvieron así se los voy a compartir yo ahí está verdad hagan las preguntas, va, vamos vamos Jacqueline le voy a hacer eso de acá what time does Kevin get up? he get up at a quarter past eight what time does Peter have a shower what time does Peter have a shower Peter has a shower Peter has a shower Peter la pregunta es what time does Peter have a shower? ajá y la contestación es Peter Peter has Peter has ¿por qué es tercera persona? te cambiamos el rap por has Peter has a shower lo que es tercera? no no 25 casi 2 8 25 menos 2 8 25 a las 8 Peter has a shower 25 menos 28 lo que pasa es que está ahorita emocionando la regla me la dio ella hasta ahorita no hay problema practiquémosla ¿Cuál es la hora de Cindy que tiene tres? ¿Baja un poquito? ¿Esta? Sí, como la veo Cindy está ¿Qué tres está? La pregunta es ¿Qué tiempo? ¿Se cambia a Cindy? ¿Esta sería a Cindy? ¿Cindy? No, here No, Cindy gets Cindy gets dressed Cindy gets dressed at 25 past seven 25 past seven 25 minutos pasadas las siete 25 past seven después de las siete ok gracias ok vamos otra ayúdenme ¿Cuál es la Susan que tiene breakfast? voy a dejar de compartir porque voy a ir a otro grupo ok ok gracias ok you're welcome aquí tengo las preguntas pero déjalo la pregunta es teacher hello hi teacher aclarando o repasando los in on on y at una forma más sencilla de entender el at de lograr identificar específicamente cuando se está hablando de tiempo de reloj sí es bueno esta está fácil porque la pone de esa manera el libro ¿verdad? ad con tiempo de reloj y con estas tres suficiente at noon at night at midnight and at the moment en el momento at the moment ¿verdad? ok es medianoche noche y tarde al mediodía noon es al mediodía ajá al mediodía en la noche y a la medianoche es cuando utilizo at y si es mañana o morning ah si es mañana in the morning in the afternoon y si voy a mencionar el día entonces como Wednesday morning on Wednesday morning ajá pero si solo digo eh we play football in the morning entonces uso in in the morning pero ¿cuándo van a tener el paseo? on Wednesday morning el miércoles en la mañana so in that case I use on ok esa realidad es bien específica porque o sea mediodía tarde noche es at y morning ahí va a depender no si especifico el día si si yo digo por ejemplo yo tengo cuatro partes tengo in the morning in the afternoon and in the evening and at night si in the morning in the afternoon in the evening and at night ¿cuál es la diferencia entre at night? at night es ya en la noche y evening es de las seis de la tarde desde que comienza a oscurecer hasta como a las diez de la noche ahora generalmente yo digo good evening cuando me presento a la casa cuando ya está oscuro y cuando me retiro es que digo good night vale esas son cosas que confunden pero que deben de estar claras si ahora en la noche en la noche ya es desde las ocho en adelante ya es la noche entonces yo utilizo at night pero desde las seis a las ocho yo utilizo evening entonces si llego a una casa a las ocho y media por ejemplo yo saludo con good night o con good evening no con good evening good night es para retirarme ya sea que yo me voy a dormir o que me voy de la casa donde estoy de visita ajá no importa la hora a la que llegue siempre cuando no importa si usted llega a las once good evening y si se va a las once y diez good night ahí sí ya me quedó completamente claro yo en algún lugar leí que el good evening era para ambientes o entornos formales y el good night para informales no 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 al contrario yo me presento ya cuando está oscuro yo me presento a cualquier lugar yo digo good evening y cuando me retiro good night por ejemplo si yo me voy a quedar a dormir en su casa y yo ya me siento cansado pero usted está trabajando entonces yo le digo good night porque yo ya me voy a acostar ok verdad pero si yo llego a la casa ya sean las nueve le digo hey good evening how are you y platicamos y ya me voy a dormir good night porque ya me voy a acostar pero si yo llego a la casa y le digo good night eso no está muy bien a menos de que solo vaya de paso vea para dormir sí ahí sí good evening good night ok bien vamos a regresar porque nos está acabando el tiempo ok bueno ok ok bueno vamos a vaya francisco qué pasó francisco bueno oh no 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 Ah, ya está César aquí con nosotros también Hola Por aquí está Francisco también Ok, falta Delia y Enrique Estoy teniendo problemas con internet, me está sacando y me meten Ok, vale, pero ni modo, vamos a tener que lidiar con eso porque Ok, bien, voy a pasar lista otra vez Ok, vamos a ver, Bessy Bessy, Estefanny Méndez Bessy, Estefanny Méndez Present Ah, ok Carlos Andrés Ramos Galicia César Eduardo Alfaro Present Thank you Cristina Marisol García Delia Noemí Valiente Present Thank you Enrique Américo Molina Present Thank you Francisco Edgardo Méndez Present Thank you Jeremia Adonai Miranda Present Ok Karen Yesenia López Karen Yesenia López Thank you Thank you Katherine Estefanny Quinteros Aquí Quintanilla Ah, I'm sorry, Quintanilla, I'm sorry Mario Mauricio Montano Present Present Ok Oscar Alejandro Molina Ramón Alexander Mesa Present Thank you Roberto Antonio Ortiz Present Thank you Sandra Marisela Cepeda Present Perdón, Oscar Arnulfo Villatoro Present Ok Susana Carolina Xochitl Eneida Xochitl Eneida Xochitl Eneida Vázquez Valencia Xochitl Eneida Se nos fue Xochitl Ok Bien Jacqueline Gloribel Present Ok Y Ginny Zuleyman Present Ok Bien Fíjense bien Ok Ese documento que yo les envié Y lo voy a tratar de decir en español Ok Yo Quizás Por la cantidad de ejercicios que tiene No sé si estoy compartiendo pantalla ahorita No, ¿verdad? Vale Fíjense bien Yo puedo Ya estuvimos haciendo esto Me gustaría que contestaran las preguntas ¿Verdad? Escritas Y también Orales Orales Orales, ¿verdad? Luego Look again at the table and answer Does Peter have a shower a quarter to eight? Haga las preguntas Ok Yes, he does Or no he doesn't Basado en el horario ¿Verdad? Basado en el horario Ok Entonces aquí tengo más preguntas Luego tengo Igual que el de Robert Susan's daily routine Y yo puedo Contestar si es verdadero o falso Lo que me dicen estos Statements Estas oraciones Vale Yo también puedo hacer el mío ¿Verdad? Ah, yo soy Roberto Yo tengo 15 años Soy estudiante Ok Puedo hacer mi propio perfil Vaya Y aquí dice Complete What does John do every day? Y entonces Usted le va a poner En ese caso John John Get What time does John get up? John gets up At Seven Seven o'clock Ok Este ejercicio Lo vamos a hacer El día lunes Ok Pero por ejemplo Este Usted le puede poner hora Miren Póngale hora Y entonces Comenzamos Andrew Gets up At Ten to seven Entonces usted le pone Diez A las Siete ¿Ya? We Y ahí están todas ¿Verdad? La uno La dos La tres Ahí está ¿Verdad? Pero usted le puede poner Número ¿Verdad? La dos La tres La cuatro La cinco Está claro ¿Está claro? 5 Miren Tengo más ¿Verdad? Look at the pictures And read and circle The correct answer He Usually ¿Qué? Wakes up No ¿Verdad? Goes to bed He usually Goes to bed At ten Analyze Go shopping To go shopping Exactly Analyze To go shopping ¿Ok? Bien La siguiente ¿Ok? Early in the morning You must First Wash your face Y ahí La van La van haciendo Y la pueden decir Lamentablemente Yo no puedo hacer Todo esto de ejercicio Porque nos consumiría Mucho tiempo Pero usted Sí lo puede hacer Miren Aquí First I Get up At seven o'clock Then I Y ahí Usted le va poniendo I ¿Qué hace? I make my bed I Make my bed Tidy the room And go to the bathroom To Brush my teeth And wash my face ¿Sí? Puede hacer eso De ejercicios también What time Does he What time Does he Get up What time Does he Wash his face ¿Estamos claros? Y aquí están Las posibles Actividades ¿Ok? Vamos a tratar De hacer las Que más podamos El lunes Pero usted Siga practicando Con ellas ¿Estamos claros? Sí Sí Vaya Vaya Los voy a llevar Hasta aquí Me voy a quedar Con Me voy a quedar ¿Con quién? Con Roberto ¿Verdad? ¿Verdad? Con Roberto Con Roberto ¿Ok? Así que Los veo El día Lunes Have a nice weekend Enjoy yourselves And Trabajen Los que tengan Acuérdense Vamos por la tarea 14 Hoy Tarea 14 ¿Ok? Así que Tengo que tener Ya terminada La once La doce La trece Y la catorce Pongámonos Al día Acuérdense Que la siguiente Semana Ya es la última Semana Y ya para el día Lunes Que es la última Clase Tendríamos que tener Ya el final Así que No nos atracemos ¿De acuerdo? Así que Very good Have a wonderful night Guys See you Tomorrow Ok See you on Monday See you on Monday Have a good night Happy See you next Ok Bye 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 And have some rest Peace Ok You too You too Have a good night Good night Good night Ok Good night Good night Good night Okay Very good Bye Roberto Bye ¿Qué le gustaría En estos diez minutos Que Trabajáramos? ¿Qué me dice? Me gustaría Me gustaría Repasar Lo del On Y el In Que siento Que me he quedado Bueno Por lo menos Ahora sentí Que no No la tenía Ninguna Ok Bye Te voy a compartir Aquí el libro ¿Verdad? Ok Fíjense bien Yo voy a utilizar On Cuando hable De Los días De la semana Cualquier día De la semana On Monday Pero solo el día On Monday On Tuesday On Wednesday On Thursday On Friday On Saturday On Sunday ¿Está claro? Para ponérselo más fácil Cuando yo menciono January 23rd Es un día Específico Entonces Pero es un día Entonces Esos también Van a ir Con On Porque miren Es on January January 23rd Es un día Entonces Cuando yo tenga Fechas Específicas Que me Determinen Un día Entonces Yo voy a utilizar On Y Por ejemplo Más específico On Monday February 5th Es un día Específico Que es El lunes Y entonces Voy a utilizar On Porque me está hablando De un día Y Cuando yo Mencione El día Y la parte Del día Entonces Voy a decir On Wednesday Morning También También voy a utilizar On Porque estoy mencionando El día Y la parte Del día Ok Vale Cuando utilizo In Voy a utilizar In Para meses In January In February In March In June In July Solo menciono El mes Como usted ve No es un día Específico Estoy mencionando Un mes Entonces Utilizo In También lo voy a utilizar Para años In 2000 In 2021 In 2020 En el 2020 En el 2021 Como es un año Voy a utilizar In Entonces In lo utilizo Para meses Y para años Pero para días Utilizo On On Vale Y si voy a mencionar Como épocas del año Si Las temporadas ¿Verdad? ¿Cómo se llama? Las Estos son Las estaciones Del año Entonces Voy a utilizar In Por ejemplo En verano En invierno Etcétera Voy a utilizar In Y si solo voy a mencionar Si solo voy a mencionar La parte del día Sin mencionar el día Entonces voy a decir In the morning Por ejemplo When do you like to study Cuando le gusta estudiar In the morning No estoy diciendo Que día Solo que en la mañana En las tardes Entonces Las partes del día Si van a ir Con on A excepción De la noche En la noche Siempre voy a utilizar At At Y voy a utilizar At Para dar La hora Siempre que yo Vaya a mencionar La hora Voy a utilizar At ¿Y dónde más? Al mediodía En la noche Y En la medianoche ¿Ya? Si Si El at Siento que no No me cuesta mucho Pero el on Y el in Siento que Si se me dificulta Bastante Pero ya le quedó Más claro ¿Verdad? Si yo no le voy a hablar Del mes Solo del mes In Solo del año In Pero si voy a dar Una fecha Una fecha específica Esa fecha Tiene que ir Con on Ok Aunque mencione El mes Y aunque mencione El año Pero que no es una fecha O es un día específico Entonces tiene que ir Entonces prácticamente On va con Días Si yo quiero mencionar El nombre del día El mes Y la fecha Ya es un día específico Entonces utilizo Entonces utilizo On Si quiero utilizar La parte Del día Con El día Entonces voy a utilizar On Pero si solo utilizo La parte del día Entonces voy a utilizar In the morning In the afternoon In the evening Pero siempre At night Siempre que sea De noche Es Sí pero No que sea De noche Porque acuérdense Que The evening También es parte De la noche Según Los que hablan Inglés Pero cuando yo Mencione Night Night Tiene que ser At night Ok 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 ¿Qué más? ¿Qué más tiene Ahí en mente? Pues por lo menos De la clase de ahora Solo eso Lo que debería de hacer Como les mandé al grupo Ese documento ¿Verdad? De las preposiciones Si no la aviso Vuelvalas a hacer Y si tiene Preguntas Las evacuamos El día Lunes ¿De acuerdo? Perfecto Ok ¿Tiene alguna Otra pregunta Robert? No Creo que por el momento No Y este ejercicio Lo terminó No No lo terminé Bueno Practiquémoslo Ahorita ¿Verdad? ¿Entonces ¿Qué dice aquí? Are you Bussy Bassy Bussy 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 Are you Bussy On Monday Afternoon Correcto Porque estoy Mencionando El día On Continuemos Do you know Do you know About The new Product That The company Launched Launches 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 Es que está Lanzando La compañía ¿Verdad? Launches There's a Presentation There's a presentation About It And It sounds Very Interesting It Starts At Six No At Half past Six Half past Six I work In March In March On Sunday On Sunday And I can't That Day And I can't That day Y no puedo Ese día Bye Bye Ok Bye Excelente Hoy Solo lo que le recomiendo Es que repase Otra vez Todo lo que hicimos Aquí Ok Ok Y donde usted Le entre duda Como usted tiene El documento En blanco ¿Verdad? Sí Entonces Háganlo Y cuando usted Tenga duda El lunes Me dice Teacher Hagamos un espacio Y lo volvemos a hacer Ok Para que nos quede claro A todos Porque eso Le va a ayudar A sus compañeros ¿De acuerdo? Perfecto Sí está bien Ok Any other question? No No question Are you sure? No question Coach Ok Bye Entonces Robert ¿Cómo está? Solo quiero ver una cosa más Con usted Antes de que nos retiremos Roberto Antonio Vaya Usted todavía Tiene que trabajar En la tarea Ah no Va bien Va bien Va bien Va bien Ya hizo el examen Ya hizo la tarea 4 Solo tiene que hacer La tarea 5 Que es la que vamos a ver El lunes Ok Así que estamos bien ahí Ok Cualquier cosa Ya sabe Ahí estamos Perfecto Muchas gracias Ok You're welcome Robert Have a nice weekend And have some rest Ok Thank you Thank you coach Ok See you Have a nice weekend Thank you Thank you Thank you